Música ¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Muy, muy buenas tardes. Las 12 del mediodía y cuarto, en este miércoles 8 de junio del 2022, nos encontramos a las afueras del Centro de Atención Integral Fronteriza, CAIF, aquí en el municipio de Huixla, en Cerro Gordo, este lugar donde están acudiendo decenas de migrantes de diferentes nacionalidades, quienes aquí están siendo atendidos por el Instituto Nacional de Migración. Desde el día de ayer empezaron a llegar los migrantes, recordemos que estos migrantes son los que encabezan esta octava caravana que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado lunes 6 de junio, la cual han caminado un aproximado de 42, 43 kilómetros hasta llegar al municipio de Huixla. El día de ayer les habían dicho que ahí, en Huixla, podían tener algún acercamiento con las autoridades migratorias. Por las noches empezaron a llegar algunos migrantes aquí al CAIF, quienes fueron atendidos y les han entregado unas tarjetas por razones humanitarias, quienes tienen 30 días para abandonar el país por ambas fronteras, bien sea la frontera sur o la mayoría, lo que busca es la frontera norte y poder llegar a los Estados Unidos. Aquí están llegando decenas, decenas de migrantes quienes encabezaban, como les decía, esta caravana, migrantes que vienen en los colectivos, toman los colectivos allá en la cabecera municipal del municipio de Huixla y son bajados aquí, como estamos viendo ahorita en estos momentos, los migrantes son bajados acá. Oye, amigo, oye, nada más regálame, ¿qué les han dicho aquí? Contento y bueno, sufriendo contra el mundo, tenemos dos meses que salimos de Perú y bueno, con mi familia agradecido, bueno, de esa ayuda humanitaria que nos dieron, de la visa que nos dieron el día de hoy. Tenemos 20 días aquí en México y bueno, contra el mundo, patrón. ¿Tú venías a una caravana? Sí, venía a una caravana, caminamos todas las caravanas, nosotros nos montamos en carro, la niña, mi pareja, y bueno, para adelante, jefe. Oye, entonces ya hoy tienen una respuesta aquí. Sí, sí, nos entregaron la visa. ¿Qué es lo que les dieron? El aviso humanitario, el permiso para circular por 30 días aquí en México, para salir del país, y eso es el beneficio que nos agradece bastante. Ok. ¿Válido por un mes? ¿Son para los tres? ¿Tienes ya ese documento? Sí, sí, algo flexible que nos beneficia. Ah, ok. ¿Fue rápido? A ver, ¿qué dice ese documento? Este es un permiso que nos da para transitar hasta el norte por un mes, válido por un mes nada más. Este se lo dio migración. ¿Cuánto tiempo tardaron para que se le dieran este documento? Bueno, nosotros llegamos como a las 9 de la noche y fuimos extendidos a las 11 de la mañana. O sea, al siguiente día. Al siguiente día. Exacto. Y eso porque tengo problemas de salud y me dieron el beneficio con las señoritas de derechos humanos. Ok, entonces este es un permiso, pudiéramos decir, ¿Para estar o poder abandonar el país en 30 días? En 30 días, hábil. ¿Qué van a ser van ustedes? Ahora, bueno, con el favor de Dios, seguir nuestro camino hacia el norte, que es Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? Bueno, feliz de que ya podemos transitar tranquilamente dentro de lo que cabe y, bueno, vamos con mucha fe en Dios y con mi hija, mi pareja y... Oye, ¿qué tan difícil ha sido por llegar hasta acá? Ha sido muy tedioso. Ha sido un éxodo muy grande, venir desde Colombia, toda la selva del Darién, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y finalmente México. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. A veces hay que llenarnos de paciencia, de fortaleza y las ganas de seguir adelante. Bueno, el siguiente punto ahora es esperar a mis familiares para seguir, porque es Estados Unidos. No, vamos sin... no nos recibe nadie, no tenemos familiares. Todo sea por un buen futuro. ¿Cómo te recibe el refugio de Texas? Oye, ¿cómo te llamas? Nicole. ¿Cómo te llamas Nicole? Bien. Oye, ¿cómo te has sentido tú estos días si te has caminado? Mal, muy cansada. Ah, yo también. ¿De tus pies, cómo estás tú, de salud? ¿Y es que...? Bien, pero nos ha costado... hemos caminado mucho. Ok. ¿Vienes con tus papis? Sí. Ah, les has dicho a tus papás que ya no quieres caminar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por tu mente? Sí, hemos caminado muchos kilómetros. La maquillo y el mar. La selva. La selva completa. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Qué extrañas de tu país? De Venezuela. Mi familia, mis amigos, a mi hermano, a mi tía Noelia, a mi abuela Nancy, a mi hermano Erick, a mi abuelo Belisario. Pero tus papis van contigo buscando un mejor futuro para ti, ¿no? Ajá. ¿Qué le dices a tus papis? Que las quieran mucho. Gracias. Gracias. Pues ahí está. ¿Son de? Somos de Venezuela, pero venimos de Perú. Ok, va, que va. Son misecitos, son misecitos. Nicola Alejandra. Yo de Caracas, seis años que tengo fuera de Venezuela, estoy en mamá. Un mundo, un mundo, un mundo. Ok, pues ahí está esta familia que sale pues contenta después de varias horas que ingresaron ayer por la noche. Salieron hoy por la mañana ya con este documento que les permite transitar libremente por territorio nacional. Por 30 días ellos tendrán esta, este, con este documento ellos pueden pasar el territorio nacional y llegar, su objetivo pues de ellos es llegar a los Estados Unidos pues para buscar un mejor futuro. Un futuro para la pequeña Nicole de nueve añitos que también pues viene, viene ya muy cansada, nos dice que ya no puede, pero con tal de una nueva esperanza, un nuevo futuro para su familia, pues ella va a seguir, va a seguir caminando. La familia de Venezuela, quienes hoy pues acaban de ya de recibir este, este documento que les permitirá continuar su camino por territorio nacional. Pues es lo que está pasando aquí a las afueras de, del CAIF, este centro de atención integral. Estamos en vivo para Portal Fronterizo. ¿A Portal Fronterizo? Sí. ¿A Portal Fronterizo? ¿A Portal Fronterizo? ¿Estás en vivo o no? Sí, estamos en vivo ahorita. No, a ti. Suerte. Pues ahí está. Esta familia, les decía, pues para hacer un poco de contexto, ¿qué ha pasado desde el día lunes hasta acá? Pues la caravana se encuentra allá en el municipio de Huixla, en este domo, en una cancha techada, donde ha pasado ya un día aquí en Huixla. Hoy se quedarán acá. Hay ya una división entre migrantes, hay unos que quieren seguir caminando y hay otros más pues que quieren esperar lo que les ha dicho emigración, que sí los van a atender, pero tienen que ser pacientes, ya que no son ni 100 ni 200, son más de 7 mil personas a las que el Instituto Nacional de Migración se ha ya comprometido a atenderlos en este lugar, pero por la cantidad de personas dicen que van a ser de 500 o de 1,000 las personas que van a estar atendiendo al día, pues están saturados y también están sobrepasados migración. Pues imagínense, 7 mil personas a las quienes ya les dijeron que sí los van a atender, pero simplemente tienen que ser pacientes y muchos otros mejor quieren seguir caminando, dicen, y no esperar a que los atienda. Migración es lo que está pasando entonces aquí a las afueras del CAIF, el Centro de Atención Integral Fronterizo. Aquí están ya atendiendo los migrantes, muchos ya han salido, más de mil migrantes han sido atendidos en estas últimas horas, desde anoche hasta hoy, quienes han entregado este permiso, este permiso por 30 días, quienes tienen para abandonar el país, para abandonar territorio nacional, en este caso pues todos, todos van hacia la frontera norte y poder cruzar a los Estados Unidos. Así está en estos momentos entonces este CAIF de Cerro Gordo aquí en el municipio de Huixla. Vamos a seguir pues tratando de platicar con más migrantes quienes ya han sido atendidos con estos documentos. ¿Ya tienen documentos? Ya listo hermano, gracias a Dios. Oye, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿A quién? Bueno, si supiera que... Si supiera que llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo exactamente ayer y ya nos dieron los documentos. Los documentos nos dieron. ¿Qué quiere decir este documento? Es que ya podemos transitar por México con tranquilidad. Ya podemos transitar por aquí en el país de México, claro. Muy importante. ¿Cuánto tiempo llevan ya aquí en México? ¿Cuánto tiempo? No, ayer, llegamos ayer. Llegamos ayer, pero hay muchos compañeros que tienen hasta un mes y medio acá. Dos meses. Esperando este papel. Esperando este papel para poder circular por aquí. ¿Ahora qué viene para ustedes? El futuro, buscar una mejoría en otro país, para la familia. ¿Cuánto tiempo tienen para dejar México en México? ¿30 días? Sí, 30 días un mes. Y vamos recorriendo. ¿De dónde son? De Venezuela, hermano. Con mucho orgullo. ¿Ya no se puede en Venezuela estar? Prácticamente no. Lamentablemente, lo digo. Soy venezolano con mucho dolor, pero no se puede. La economía es bastante difícil. Los hijos de uno, la familia, ¿me entiendes? Y por eso es que estamos aquí, para una mejor... Una calidad de vida. Una calidad de vida, claro. Gracias, México. ¿La familia ya se queda? ¿La familia ya en Venezuela? Sí, sí, parte de la gran familia. Toda mi familia está en Venezuela. Y vamos a luchar por ella. ¿El objetivo es Estados Unidos? Sí. Sí, ese es el objetivo. Buscar monorías. Trabajar, ganar el dinero como ahorradamente, para mantener nuestra familia. Gracias, México. Gracias. Gracias, México. Gracias. A ver, a ver, los documentos. Bueno, gracias. Gracias. Pues ahí están. La mayoría son venezolanos, las quienes ya les han entregado todos estos documentos, estos permisos, que les permite estar 30 días de manera legal y posteriormente salir de territorio mexicano. Como les decía, todos, todos, ni uno se piensa quedar en México. Todos buscan llegar a los Estados Unidos de Norteamérica y poder, poder también, pues, mejorar su condición de vida, es lo que muchos dicen, su calidad de vida para ellos y para sus familiares. Aquí vemos también, pues, a migrantes quienes ya están esperando ser atendidos. Son muchísimos los migrantes que esperan ser atendidos en las próximas horas. Les están revisando su, pues, su condición, su condición que tienen cada uno de los migrantes para ver qué tipo de permiso les van a dar. Si es por 30 días, por un año, esta visa, por razones humanitarias, ya dependerá la situación legal de cada, de cada migrante. Este es el CAIF, el Centro de Atención Integral Fronterizo, ubicado en el municipio de Huixla, donde aquí están llegando los migrantes. Mañana habría que esperar si los migrantes caminarían. Muchos piensan al día de mañana, a las 6 de la mañana, que seguir esta caravana y otros, pues, otros dicen que ya no van a caminar, que se van a quedar a esperar aquí, en este centro, en este lugar de Cerro Gordo, para poder ser atendidos y que les sean otorgadas estas tarjetas por razones humanitarias. Es lo que está pasando, entonces, aquí en Huixla. Gracias a todos quienes se conectan, gracias a todos quienes comparten esta transmisión y a todos a quienes hoy están, pues, siguiendo la señal de Portal Fronterizo. Les saluda, como siempre, Juan Carlos Gallegos y nosotros, nosotros regresamos en cualquier momento. Gracias.